3 de Juan, versículo 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la voluntad de Dios por todos nosotros. Aquí dice Juan, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere que prosperas en todas las cosas. En el negocio, en la familia, en el misterio, en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida espiritual, en tu vida espiritual, en tu vida espiritual, en tu vida espiritual. La voluntad de Dios es prosperar. Deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no solamente algunas. Y que tengas salud, que eres salvo. La voluntad de Dios es para nosotros ser sanos. No enfermos. A veces la gente piensa que Dios da enfermedades. No, Dios sana enfermedades. El diablo es el fuente de todo mal. El diablo es la fuente de todo mal. El diablo... El diablo... El diablo... Tenta a la gente para hacer pecados. El pecado abre la puerta para el diablo y la vida de la gente. Entonces, el diablo, el pecado, las enfermedades, la muerte. Uno, dos, tres, cuatro. El diablo trae el pecado si nosotros obedecemos el diablo. Después viene la enfermedad. Y después de la enfermedad viene la muerte. Pero Jesús ha venido para traernos vida, darnos vida en abundancia. Vida en abundancia significa no enfermedad, no muerte, pero vida, sanidad, prosperidad, todo esto. Y tenemos que saber que obras son de Dios y que obras son del diablo. El diablo es malo. El diablo es malo. Él es completamente malo. No hay nada bueno en el diablo. Jesús es bueno. En él no hay nada malo. No hay tiempos. No hay oscuridad. Él es amor. Él es misericordia, gracia, perdón, sanidad, liberación. Bendición, bendición, vida y libertad. Entonces, si queremos algo bueno, no podemos recibirlo de este mundo. No podemos recibirlo con pecados. No podemos recibirlo del diablo. Porque el diablo no tiene nada bueno. Todo está malo. El diablo es malo, maligno. Entonces, si queremos algo bueno, ¿por qué no vamos al Señor? Porque todo bueno tiene su destino. Y todo malo viene del diablo. Y aquí la Biblia dice, yo deseo, dice Dios, que tú seas prosperado. Él te habla. Hijo mío, hija mía, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas prosperas. Y que tengas salud, no enfermedad. Que tengas salud, que eres sano tú y toda tu familia. Pero dice, así como prospera tu alma. Entonces, la prosperidad en todo, la salud, depende de la prosperidad de nuestra alma. Si queremos que prosperamos en otras cosas, tenemos que prosperar nuestra alma. Pero la gente piensa por el cuerpo, piensa por finanzas, piensa por muchas cosas, pero por el alma casi último lugar. Mucha gente no piensa sobre el alma, y sufre, la gente sufre. Pero con Dios, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay beneficio de vida. Y aquí dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, si queremos prosperar, si queremos sanidad, tenemos que pensar si nuestra alma está prosperando o no. Y cómo puede prosperar, para que mi cuerpo, mi familia, mi negocio, mi todo, pueda prosperar también. Yo quiero abrir otro versículo que está en Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y aquí tenemos una respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos prosperar en nuestras vidas? Es una ley espiritual. En el espíritu, en el espíritu, hay leyes, como en el mundo físico, hay leyes. En el mundo espiritual, también hay leyes. Y aquí vemos una ley. Y Dios dice a Josué, a nosotros, porque la Biblia nos habla a nosotros. No es solamente por Josué, la Biblia es para mí, diga, la Biblia está escrita para mí. Es una carta de Dios para mí. Tengo que tomar personalmente lo que está escrito aquí. Y la Biblia dice, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés. Sí, Luis es. Pero para nosotros se llama la ley de la fe. La ley de la libertad perfecta. La ley de la vida y la resurrección. Entonces, la ley del espíritu de la vida y la resurrección. Entonces, nosotros estamos bajo la gracia y estamos bajo la ley del espíritu del Señor. La ley de la fe. Y dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa esto? Que tengo que hablar. ¿Qué tipo de hablar? ¿Maldiciones? Hay personas que hablan maldiciones. Hay personas que dicen, no quiero vivir. Hablan maldiciones sobre ellos mismos y sobre otros. Hablan todas bandas del mundo, que dice el mundo, que dice la gente, que dice el televisor. Pero no hay poder, no hay bendición, no hay prosperidad de eso. Si quieres algo bueno, el libro de la vida, el libro que se llama la Biblia tiene que estar en tu boca ¿cómo puede estar la Biblia en mi boca? primero yo puedo hablar o hacer dialogo con mi esposo por ejemplo con alguien cuando estamos juntos no hablan cosas malas y cosas malas pero hablamos sobre la Biblia cosas de la Biblia ¿qué hablas? la Biblia discutimos la Biblia entonces eso es un dinero ¿qué hablas con la gente? tenemos que hablar de la Palabra de Dios el libro de la Biblia número dos puedo hablar a mí mismo la Palabra de Dios puedo confesar la Palabra puedo proclamar la Palabra de Dios no voy a morir voy a vivir como dice la Palabra hay que no dicen pastor ve aquí por una ración soy muy estoy muy muy enfermo y tengo mucha fe tengo mucha fe pero todo el tiempo hablan sobre enfermedades hablan sobre muerte muerte o voy a morir voy a morir ¿y qué fe tienes? ¿qué fe es esta? la Palabra dice no vas a morir vas a vivir vamos a decir no voy a morir no voy a morir no voy a morir no voy a morir diga a tu vecino no voy a morir no vas a morir no vas a morir vas a vivir vas a morir voy a morir voy a morir y contar las horas del Señor eso no es difícil no es difícil ¿qué hablamos con nuestras voces? ¿qué confesamos? ¿qué proclamamos con nuestra voce? entonces dice la Biblia ¿no se apartará de tu boca este libro de la ley? tenemos que hablar una palabra las promesas de Dios Dios muestra un hombre el hombre promete y después tal vez lo hace pero el Dios cuando promete la promesa de Dios es verdadera Él lo hace lo va a cumplir entonces proclamamos la palabra de Dios con nuestra voce la voce es tan importante la Biblia dice si confesamos a Jesús como el Señor vamos a ser salvos se vas a salvar eternamente si confiesas Jesús como el Señor depende de tu boca si confiesas al Señor como salvador puedes decidir saliótico si lo confiesas como tu salvador si lo confiesas como tu librador te va a liberar entonces tenemos que confesar las cosas rectas como dice la Biblia no como la gente piensa porque la Biblia es la verdad no el mundo el mundo siempre cambia cambia sus perseveros hoy día hoy día el mundo dice a los blancos negros y a los negros blancos malo bueno bueno malo todo se cambia con el mundo no sabes quien tienes pero Dios y su palabra son eternas Jesús Cristo es el Cristo ayer hoy y para siempre no se cambia la palabra de Dios no se cambia cielo y tierra van a pasar pero la palabra de Dios permanece para siempre amén por eso tenemos podemos confiar a Dios podemos confiar a su palabra y podemos hablar confesar o clamar a su palabra con nuestra boca y si quieres prosperidad dice aquí Dios este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que día de día y de noche meditarás en él no solamente hablar la palabra pero pensar meditar que piensas hay gente que piensa temor pastor ora por mi hijo porque tiene temor tienes teléfono si que miras películas de horror y donde tiene viene de las películas para mirar esas películas y todo va a ser viejo entonces si tú ves cosas malas si tú escuchas cosas malas tú piensas cosas malas y entonces vas a creer todo malo porque en el mundo no hay nada nuevo por eso la Biblia dice aquí de día y de noche meditarás en el libro de la Biblia ¿qué piensas que medites? pero pastor yo trabajo y no puedo meditar sobre la Biblia pero cuando no trabajas ¿qué haces? las noticias vieron las noticias el fútbol y las noticias son muy buenas cada día mejor en Europa va súper España Bulgaria todo está mejor ahora la gente está mejor la vida está mejor el dinero está perfectamente todo está bien en el mundo pero mira el mundo va abajo hacia el infierno pero nosotros tenemos salvador el salvador de Jesús entonces ¿qué tenemos que pensar? ¿qué tenemos que meditar? la palabra meditar sobre nuestro Dios ¿qué podemos meditar? por ejemplo en la Biblia no no está que meditar sobre este objeto por ejemplo yo veo mi hermano vamos a probar que este hermano está mal vamos a probar de la Biblia que este hermano está está en la Biblia no no esto no va nada bien no 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 da nada bien tienes que meditar sobre la grandeza de Dios ¿qué grande eres? Dios ¿qué grandes son sus obras? mira en los salvos David oh Dios qué grande eres tú has hecho la mentales el mar la tierra y todo entonces hay que pensar sobre la grandeza de Dios que ha creado todo si Él ha creado todo Él puede sanarte si Él puede crear todo el mundo ¿qué es para Él sanar una pequeñita enfermedad está pero aquí necesitas meditar la grandeza de Dios y cuando meditas sobre la grandeza de Dios la fe va a entrar en tu corazón cuando tienes fe todo es posible para Él que creer pero si tú piensas sobre las enfermedades como voy a morir entonces ¿qué fe tienes si piensas si meditas sobre las enfermedades las enfermedades crecen la muerte crece en tu vida el teatro dice vas a morir vas a morir vas a morir te voy a matar pero si piensas sobre Jesús sus obras ¿qué obras tiene Jesús? Jesús nunca ha dado nadie no cae en nadie solamente salva salva libra resucita solo buenas cosas y la gente dice Dios me ha dado esta enfermedad ¿cómo te puede dar Dios esta enfermedad? en el cielo no hay enfermedades nada está enfermo Abraham en el cielo no está enfermo Isaac ya sacó no están enfermos tienen perfecta salud para siempre entonces si en el cielo no hay enfermedades ¿cómo puede el señor dar algo que no quiere pero en aves en la infierno hay enfermedades hay dolores hay la muerte hay todo malo entonces todo malo viene del diablo pero tenemos que meditar sobre la grandeza sobre las obras de Dios ¿qué obras ha hecho Dios en mi vida una vez yo fui destruyado y digo ¿qué fue hacer? y encontré una te trato ¿qué se hace? una librera como un dos años atrás he escrito algunas cosas abrí y he visto oraciones que oré a Dios por eso por eso por eso por eso cuando no había respuestas y cuando vio estas oraciones digo no todas estas oraciones tengo ahora Dios ha respondido a mis oraciones pero más tarde que lo esperaba yo olvidé que hubiera estas cosas entonces ¿qué? tengo que pensar meditar sobre las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida los milagros en mi vida las bendiciones en mi vida no más problemas Dios te ha salvado antes Dios ha hecho milagros años te ha bendecido antes pero ahora tienes problemas has olvidado que puedes Dios que ahora el problema es muy grande como una montaña muy grande montaña pero la Biblia dice si tienes fe como un grano de mostaza ¿qué vas a hacer? tu montaña en el nombre de Jesús muévete en el mar grande montaña vas a mover con pequeña fe si tienes pequeña fe vas a mover grandes montañas entonces vamos a pensar sobre la grandeza de Dios y cuando piensas sobre su belleza en un momento ¿dónde están? no no hay el punto de separación gloria Dios ¿por qué? has olvidado las enfermedades has olvidado sobre ti y has meditado sobre Dios y si tú puedes meditar sobre su grandeza y sus obras en un momento vas a decidir la sanidad a vez a veces te necesitas en la vana hora con otra gente y dicen oré por la otra gente por la vida por la enfermedad que Dios le se va y la bien que dicen dar y te será dado dar y te será dado entonces si tú das oración si tú das tu fe entonces Dios te volverá la oración y la fe por la sanidad pero hay gente que viene con necesidad y cuando ve los problemas de otra gente dice no, mi problema es el Quirita comparación con los problemas de otra gente y empieza a orar por ellos el Quiris y la sanidad entonces pensar, meditar sobre la cruz sobre la sangre de Jesús la Biblia dice por eso apareció el Hijo de Dios para destruir, deshacer las obras de Dios vamos a meditar sobre este versículo ¿qué Cristo ha hecho en la cruz por nosotros? oh Señor, ¿qué has hecho por mí en la cruz? entonces vas a pensar sobre el poder que tenemos en la sangre y nosotros vencemos el Teatro a través de la sangre de Jesús la sangre de Jesús es nuestro poder vamos a meditar sobre la sangre sobre la cruz como Cristo nos dividió en la cruz de la maldición de la ley maldición de las enfermedades maldición de fracaso maldición de la muerte prematura entonces vamos a pensar sobre la cruz vamos a pensar sobre la resurrección hermanos y hermanas nosotros creemos en un milagro para Dios hay una persona, Jesús que fue muerta y Dios se resucitó de la muerte y ahora está vivo Cristo está vivo para siempre eso es un milagro maravilloso y este Cristo que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo nos va a resucitar también a través del mismo Espíritu Santo si Él puede resucitar un cuerpo muerto ¿cómo no puede sanar una enfermedad? ¿o cómo no puede resolver un problema? vamos a pensar sobre su resurrección si estamos ahí para ver cómo el ángel abrió la puerta la piedra de la tumba y Cristo aparece yo soy la vida y la resurrección si estamos ahí los soldados han caído los soldados te llaman cuando han visto Cristo resucitar entonces es una maravilla y Dios puede resucitar tu vida resucitar tu cuerpo resucitar tu familia o negocio todo en tu vida porque el Espíritu Santo es el mismo no se ha cambiado pero Dios para poder se necesita nuestra fe ¿qué crees? es la pregunta meditar sobre su nombre el nombre de Jesús este grande nombre número uno en el cielo en la tierra bajo la tierra no hay hombre sobre este nombre este no pretiene autoridad su primer en este siglo y en el reino que viene para siempre entonces podemos confiar este nombre Jesús y cuando tenemos problemas con demonios tenemos problemas con enfermedades o que sea diablo en el nombre de Jesucristo que resucitó de los muertos yo te mando fuera de mi familia fuera de mi vida fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús sal fuera tienes que mandar con autoridad con autoridad a los demonios que salen a enfermedades que salen ¿quién es Jesús? una pregunta meditar sobre eso ¿conozco a Jesús o no? si Jesús es el camino pero Jesús es la verdad yo necesito conocer toda la verdad yo necesito conocer a Jesús más más porque esta es vida eterna conocer a Jesús dice Juan 17 3 entonces vamos a conocer más ¿quién es Él? la iglesia en muchos lugares tiene diferente opinión sobre Jesús y Jesús preguntó a sus discípulos ¿qué dice la gente en esta historia? oh dicen que eres un profeta eres un bautista eres heredía otro profeta eres esto otro pero Él dice pero vosotros ¿qué dices? ellos dicen no sabemos pero estáis conmigo y no sabéis Pedro dice yo sé tú eres Cristo el Hijo de Dios viviente entonces Pedro recibió esta revelación y Cristo le dice bendito eres porque carne sangre y sangre no te reveló el sol pero mi Padre del Cielo a través del Espíritu Santo y dice tú eres Pedro tierra tú eres una tierra ¿por qué? porque tienes revelación y sobre esta roca Jesús edificará la iglesia entonces ¿cómo podemos ser parte de la iglesia? ¿cómo podemos ser una piedra sobre el fundamento de Cristo? cuando tenemos revelación para Cristo ¿qué es Cristo? no ¿qué el pastor dice? porque el pastor dice si nosotros sabemos pero tú necesitas también tener una revelación personal sobre Cristo si tú hoy conoces el Señor como el salvador vas a recibir salvación si lo conoces como salvador el que va a sanar hoy perdón el que ha sanado dos mil años atrás pero hoy vas a recibir la sanidad si tienes esta revelación ¿quién es el Espíritu Santo? vamos a gritar sobre ¿es lo persona o no? ¿es Dios o no? ¿es Señor o no? ¿el Espíritu Santo se mueve hoy o no? ¿puede mi mujer ser a través de mí? necesito bautismo del Espíritu Santo ¿cómo el Espíritu Santo puede mover a través de mí? ¿cómo puedo entrar en el poder del Espíritu Santo? ¿qué hace el Espíritu Santo hoy? hay muchas cosas que puedes meditar para recibir revelación desde el cielo y la Biblia dice no piensa las cosas de la tierra piensa las cosas que son arriba en el cielo esto es ¿dónde está Cristo? a la diestra de Dios cosas celestiales ¿qué tengo que hacer de eso de Dios? ¿qué quiere Dios vivir? tengo una llamada de Dios ¿qué quiere Dios vivir? ¿quiere que ayude los hombres orar por esperemos o sacar fuera demonios o predicar la palabra enseñar evangelizar ¿qué quiere el Señor? ayudar a la iglesia limpiar el baño ¿qué quiere? si sabes que el Señor quiere de ti quieres hacerlo pero hay muchas cosas que puedes dedicar sobre el Señor y la Biblia dice nunca se levantará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él en el Señor y en el libro para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito si si no conocemos la Biblia no podemos hacer la voluntad de Dios eso quiere decir si no conoces la Biblia no puedes conocer a Dios y su voluntad para ti y eso es más importante porque Dios quiere algo de ti quiere darte y quiere recibir pero como vas a saber si no lees el libro y aquí dice para que hagas para que guardes y hagas conforme a todo entonces Dios quiere que hacemos algo hablar meditar y hacer que dice Santiago Pablo dice sin fe es imposible que darte a Dios pero Santiago dice fe sin obras está muerta entonces algunos andan con una fe muerta o dormida tenemos que descargar la fe resucitar la fe con acciones acciones de acuerdo de la palabra de Dios y vas a ver la gloria de Dios mira Marta dice Jesús dice mueve la piedra Marta dice no no cuatro días está en la tumba ya huele y Jesús dice no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios que si crees si mueves la piedra entonces la fe es acción la fe es acción si no hacemos la acción no se ve la fe si haces la acción se muestra la fe se manifiesta la fe en esta manera vas a recibir tu milagro y tu bendición entonces dice hablar meditar y hacer guardar y hacer guardar y hacer conforme todo lo que está escrito porque la promesa de aquí tenemos promesas porque tenemos que hacerlo te tienes promesas porque entonces harás prosperar tu camino entonces lo mismo vas a tener prosperidad en todo tu camino y la gente quiere prosperidad pero hay precio hay precio por pagar no en dinero pero el precio es tu corazón para obedecérsela a la palabra de Dios y la Biblia dice aquí porque entonces estarás prosperando tu camino y todo te saldrá bien pero aquí en español no es tan dicho bien eso significa y vas a tener buen éxito éxito suceso good suceso vas a tener buen éxito no solamente éxito pero buen éxito y todos queremos prosperidad todos queremos tener éxito pero buen éxito buen éxito viene no solamente como éxito pero juntos con la paz puedes prosperar pero tener paz en tu corazón puedes tener todo pero con paz en tu corazón la gente en este mundo puede tener mucho dinero puede ser muy rica pero no hay paz en tu corazón tienen tienen que tomar pastillas tienen que tomar otras cosas para tener paz nosotros tenemos paz porque nuestro Dios es Dios de la paz y nuestro Dios diga shalom 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 ¿por qué? porque hablas meditas y haces la palabra de Dios no es difícil tres cosas pero tenemos que hacer y versículo 9 después mira que temático es interesante que Dios no solamente dice Él manda Él es Dios y cuando Él dice Él manda mira que te mando que te esfuerces y seas valiente diga a tu vecino esfuerce y sea valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas ¿por qué? porque Dios va a estar con nosotros dígan Emmanuel Dios con nosotros Dios con nosotros Emmanuel pero mira una cosa importante si cumplimos esto confesar la palabra no confesar temor si si meditamos la palabra si hacemos la palabra hay promesa para nosotros prosperar y tener buen éxito y dice aquí ahora yo te mando que seas valiente que seas que se esfuerzas no temas ni desmayes porque Jehová Dios está aquí y cuando Dios está con nosotros no tenemos que tener temor vamos a decir yo renuncio al temor en el nombre de Jesús yo rechazo el temor espíritu de temor yo te yo te ator y te mando ante mí fuera y nunca vuelvas en el momento yo recibo de Dios el espíritu de poder para ser valiente en el nombre de Jesús Señor yo te doy gracias que tú estás siempre conmigo en el nombre de Jesús y toda la gente dice Amén Gloria a Dios Amén Amén